¿Cómo se construyó la casa en la que vivimos? Cuando yo aprendí a soldar, hice un cerco y en ese cerco estaba el Templo de la Ciudad de México. Y abajo del Templo de la Ciudad de México había una escritura que es Doctrina y Convenios, sección 88, verso 119, que dice, Organizaos, preparad todo lo que fuere necesario y estableced una casa. Sí, una casa de oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una casa de Dios. Esta escritura fue una inspiración para nosotros en nuestra familia, para tener nuestra casa ordenada, limpia, que fuera un pedacito de cielo en nuestro hogar, tener ahí en nuestro hogar un pedacito de cielo. Al mismo tiempo, al asistir a la iglesia y con los diferentes llamamientos, yo entendía que la capilla era un lugar sagrado. Y lo he entendido siempre. Nuestro centro de Estaca, que es la capilla donde asistimos, está a un lado del Templo. Este Templo maravilloso de Hermosillo. Como presidente de Estaca, siempre administramos estos edificios y yo fui obispo también de este mismo edificio. Y me gustaría contarles una anécdota que me pasó siendo obispo. Como obispo, siempre le decía a los miembros, asistan, vengan, vamos a limpiar el edificio. Un sábado, que había citado yo a los miembros de mi barrio, fui con mi pequeña hija, empecé a limpiar y pasó unos 15 minutos, 20 minutos y no llegó nadie. Y seguía limpiando. El centro de Estaca es muy grande y entonces teníamos que limpiar todo, todos los cuartos, todos los salones, todo el sacramental, aspirar las alfombras. Pasó media hora y no llegó nadie. Cuando ya llevaba unos 35 minutos o 40 minutos, mi hija, que andaba jugando por ahí, se dio cuenta de que no llegó nadie. Estábamos ella y yo solos en el edificio. Y fue conmigo y me dijo, papá, no vino nadie. Y le dije, sí, vinimos nosotros, somos dos. Ah, y dice, voy por una escoba para ayudarte a limpiar. Y entonces ella fue por una escoba y se puso a limpiar junto conmigo. Al ir limpiando ahí y sabía que me iba a ocupar tres horas o tres horas y media a limpiar todo el edificio, escuché, escuché la voz de mi Salvador, que decía, este es el precio que tienes que pagar por tener mi casa en tu ciudad. A partir de ahí, yo sentí que ese es el precio y que debería de, con gusto, ir todos los sábados a limpiar el edificio. ¿Por qué? Porque era parte de este gran plan de tener su casa en la ciudad. Yo realmente invito a los miembros a que puedan tener sus capillas limpias. Una capilla limpia es un lugar de adoración, de orden y de revelación. Una capilla sucia es una capilla que inmediatamente transmite desorden y el desorden no trae la revelación. Que nuestros edificios puedan estar limpios. Y les prometo que si podemos tener nuestros edificios limpios, el Señor derramará bendiciones y revelación, en forma individual y en forma de barrios y en forma de estaca. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.